¡Sí! ¡Llego, llego, llego! ¡El estilo musical de Mike Andino! ¡Desde provincia Camacho! ¡Para toda Latinoamérica! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Que se marchó! ¡Se dona adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se marchó! ¡Se dona adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Amores hay, cariños hay, todititos tracioneros. Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos. Amores hay, cariños hay, pero como el mío jamás vas a encontrar, chiquita. ¡Si se marchó! ¡Se dona adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Si se marchó! ¡Se dona adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Amores hay, cariños hay, todititos tracioneros. Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos. ¡Pero que siga bailando! ¡Los hermanos de provincia Camacho! ¡Guarga Marca! ¡Guarga Marca! Con la norteña, con la suriña, no sé con cual permanecer. Mejor sería yo con ninguno pa' que no haya rivalidad. Con la suriña, con la norteña, no sé con cual permanecer. Mejor sería yo con ninguno pa' que no haya rivalidad. Esa vueltacita, esa vueltecita ¡Qué bonito! Así con elegancia, con calidad Con el sentimiento de siempre Te secarás, te secarás Como H de ti, te secarás Te arrojarás, te arrojarás Como papá vieja, te arrojarás Te secarás, te secarás Como H de ti, te secarás Te arrojarás, te arrojarás Como papá vieja, te arrojarás Y el cariño sincero Para la familia Marque Para el señor Cifriano Marque Oye César Gonzalo Marque Oye cómo baila Belgrano Marque ¡Así! ¡Ja, ja, 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 ja!